Ahora, 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 todo rudimiento carnal se va, se va. No me voy a acercar a ti, pero han sido violadas de generación en generación. No me voy a acercar a ti, pero de generación en generación han sido violadas. Estoy declarando sanidad ahora, estoy declarando sanidad ahora, estoy declarando sanidad ahora, estoy declarando sanidad ahora, estoy declarando sanidad ahora. La abuela fue violada, la madre fue violada y la hija fue violada. Ahora, 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 ahora y la mayor de tu casa, la que sigue siempre es una niña. Ahora, pero eso se corta ahora, 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 ahora. Se maneja un espíritu de prostitución taimado porque no cobran, pero cambian de hombre a hombre, de hombre a hombre, de hombre a hombre. Lo único que no cobran. Se rompe ahora, sale ese demonio, se va sin retorno. Vas a vivir vida y vas a vivir una vida en abundancia. Estoy declarando eso en tu mente ahora. Estoy decretando eso en tu mente ahora. Estoy declarando eso en tu mente ahora. Ese espíritu de miseria, ese espíritu inmundo de miseria, se va. Eso es. Eso es. Eso es. Te saco de cautiverio. Te saco de cautiverio. Mi presencia va contigo. Yo te voy a dar descanso. Todas estas cosas han tenido que suceder. Tuvieron que pasar. Pero no todo está perdido. Revístete de mi gloria. Yo tengo algo hermoso para ti. La visión no tarda. Pronto saldrá la luz. La visión no tarda. Pronto saldrá la luz. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti he fijado mis ojos. Todas ustedes son familia. ¿Quién es aquella señora? ¿Y ella? ¿Tú qué tienes? ¿Tú tienes hijos? ¿Qué tienes? Dos varones y una hija. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Quieren hacer una diferencia en sus generaciones? ¿O están contentas como han vivido? ¿Quieren hacer una diferencia? ¿Quién es tu primogénita? ¿Esto que la vida de tus hijas se parecen un poquito a la tú? y luego sigue quien esta es la mía y a la que más duro le ha pegado el día no sigues tu pero es que si quieres ser un padre quieres cambiar te voy a decir esto en ningún momento yo quiero juzgarte uno no puede dar lo que no tiene tu hiciste todo lo que tu pensaste que era como lo tenías que hacer y Dios lo sabe hay una circuncisión espiritual nosotros espiritualmente nos circuncidamos el corazón padre por el poder de la palabra yo circuncido el corazón en estas mujeres hoy hoy saca todo ese dolor saca toda esa pena sacalo, sacalo, sacalo hoy se tiene que ir hoy se tiene que ir, eso se tiene que ir hoy hoy se tiene que ir déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir déjalo ir eso se tiene que ir hoy ay si dice el Señor ay cuánto dolor oculto cuántas cosas pasaron que no has contado a Tamajá y a Maseke teme ella y razón por qué no lo dijiste y hubieras evitado el dolor de tus hermanas oh Ramajá y a Maseke si tú hubieras contado las otras hubieran sido libradas de ese demonio y Tamajá y a Maseke teme ella tú Sokotá Mááá Maseke teme ella y Tamajá Maseke y Tamajá Maseke y Tamá Sokotú Maseke y Tamajá Maseke y Tamajá Maseke y Tamajá Maseke ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video